Han salido las cartas de la Champions League asiática en donde hay un Cristiano Ronaldo interesante. En este video me voy a gastar más de 10.000 monedas. A ver si los pichamos. ¿900? ¿Me la juego? A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 bono! Chicos, una de 900. ¿La primera? Me van a obligar, chicos, a gastarme todas las monedas. Me van a obligar. Me van a obligar. ¡12.855 monedas por el bicho! ¿Todo o nada? ¿Nada o todo? Primera apertura. Comienza la tensión. Comienza la tensión. Vamos por el bicho. Dios, por favor, no me hagan vaciar este box draw. No me hagan vaciar este box draw. Si sale la primera carta, tiene que ser tercera. ¡Babble! ¡Konami! ¡Por Navidad! ¡Por Navidad! ¡Uy! Bueno, este de acá, ¿qué es esto? Esto, cuando se anima así, pues va a salir un portero. ¡Por favor! ¡Uno más! ¡Quiero ver fuegos artificiales! ¡Uy! Este es de color... Este es especial. De color verde. Talisca. Este de estos cojos no lo conoce nadie, pe mangos. No lo conoce nadie estos paquetes. Nadie lo conoce. Nadie. ¡Tres! ¡Tres! ¡Por favor! ¡Tres! ¡Ah! ¡Quiero ver fuego artificial! ¡Quiero ver fuego artificial, mangos! ¡Quiero ver fueguito! Ese fuego de ahí no, el que sale arriba. Señores, le voy a dar una de 900. Pero primero, ¡una de 100! ¡Una de 100! ¡Unita! ¡Unita! Ok, ahora es el momento. Señores, una de 900. ¡Una de 900! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se murió! ¿Qué es esta decadencia, mangos? ¡Pianich! ¡Ni siquiera sabía que jugaba en Arabia Saudita! Bueno, chicos. Todo o nada, pues, ¿no? Esto va a ser tragedia, pero venga, va. De uno. ¡No va a salir, Pemancos! ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¡Sí, ya sabemos! ¡Sí, ya sabemos que hay que vaciarlo! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, no! ¿Qué es esto? ¡No sabe! ¡Es doble! ¡Es doble especial! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es engolo! ¡Es engolo! ¡Es morenito! ¡Salvo que por detrás aparezca cristiano! ¡Salvo que por detrás esté cristiano! Señores, engolo, cante. ¡Engolo, cante! Ya llegamos hasta acá y cristiano hay que vaciar la caja, chicos. Para cristiano hay que vaciar la caja. ¡Otro de 900! ¡Me vuelvo loco! ¡Feliz Navidad! ¡No, no, no es, no, no es! ¡Me acaba de salir Kulibaly, chicos! ¿Y por qué no hay animación? ¿Por qué no hay animación? ¿Con fuego artificial? ¿Por qué no hay animación con fuego artificial? He sacado a Kulibaly y a cante. Con menos de 3.000 monedas. Pues, señores, bienvenidos al lugar en donde te vas a tener que vaciar toda la caja, manco. Bueno, lo intentamos. Bueno, ahora sí de uno en uno, manco. Es que cristiano no va a aparecer, boludo. A cristiano Ronaldo te vas a tener que gastar todas las monedas. Es que no me cabe la menor duda. Olvídese de cristiano Ronaldo, chicos. Cristiano. Si sacas a los dos antes que cristiano, mira. Cristiano es el único que no ha salido. Y me quedan 8.000 monedas. Si cristiano sale, será milagro, mancos. O sea, si sale de otra de 9. Es que no sale. Me he confundido porque en Showtime no ha salido fuego artificial. O sea, eso es lo más raro. O sea, estos juegos de adentro no. Sino los que aparecen arriba en el cielo. Pero le voy a dar una de 900, mancos. Le voy a dar una de 900. No me quiero acabar las monedas, pero así va a ser esto. Vale, va. Todo o nada. Que lo voy a fichar. Lo voy a fichar, cueste lo que cueste, man. Cueste lo que me cueste. Ese es un verdadero hombre. ¡Chicos! ¡Cristiano! ¡No! Podría ser el fin del hombre araña. Madre. Me van a hacer gastar todo, chicos. Me van a hacer gastar todo. Hay destinos peores que la muerte. 900 más y no va a salir. No, este no es, mira. Es que no va a salir. No va a salir, chicos. Yo ya lo sé, ya. La única forma de que me alegraría es que... Es que así está programado, chicos. Neymar, el retirado, el acabado de Neymar. Oye, tranquilo, viejo. Al menos déjame 5 mil monedas. Ladrones, ladrones. Ladrones. Pues bienvenidos, chicos. Bienvenidos a Fábrica de Sueños. Qué basura, bro. Qué basura. ¡Qué basura! Qué descarados, bro. Son unos sinvergüenzas estos. Sinvergüenzas. No me va a salir. Más de... ¿Cuántas monedas ya? ¿Cuántas monedas ya? Más de 9 mil monedas gastadas, chicos. Esos jueguitos artificiales de arribita... Indican que no va a salir. Si no me sale con 3 mil 400... Es que lo voy a vaciar esta caja, man. Es que lo voy a vaciar literalmente. Mira, solo por mi alegría... Tendría que salirme con menos de... Con menos... Al menos que me dejen 2 mil. ¡Por Navidad! 2 mil monedas. Solo 2 mil monedas por Navidad. Por favor. ¡Por favor! Por favor. Por favor. 2 mil monedas por Navidad. No seas malo, Konami. 2 mil monedas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Konami! En el bicho sí había animación. ¡Aleluya, chico! ¡Gracias! ¡Gracias, Konami! Te agradezco de corazón... ...porque no me hiciste vaciar la caja. ¡Bichamos a la mejor carta de Cristiano Ronaldo en el eFootball! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo ese Cristiano! Solo por Cristiano Ronaldo tienes que dejar tu like. 777 likes por el Goat. Señores, acabamos de fichar a Cristianito. Y me han dejado 3 mil moneditas. Menos mal, boludo. Menos mal estos sinvergüenzas. ¡Pero! Ordenar por contratación. O sea, mejor dicho... He sacado a todos los jugadores del Box Draw con menos de 10 mil monedas. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Pero igual duele! Señores, el Goat. Para muchos, el mejor jugador de la historia. Para muchos, un jugador que solo patea penales. Vamos a ver a cuánto llega la cartita del Goat. Señores, 31. Lo voy a entrenar por defecto porque así lo pruebo en la review y luego lo entreno como yo quiero. Señores, llega a 101 de media. De extremo izquierdo, 101. De extremo derecho, 101. ¡Madre mía! Y si le coloco de media punta, llegará a 86. Mira, de interior, 101. De interior derecho, 101. Las estadísticas de este cristiano nos dicen... 95 de finalización, puede subir. Potencia de tiro es lo que me gusta. 94, contacto 83. Lo malo es la resistencia. 2000 likes y les subo la review del Goat. ¡Gracias!